Para todas las paredes días, eres un día Cuando salí de mi tierra, de nadie lo me despedí Cuando salí de mi tierra, de nadie lo me despedí Pobre de mi madrecita, llorando se quedaría Pobre de mi madrecita, llorando se quedaría Perdóname madrecita, que me aleje de tu lado Perdóname madrecita, que me aleje de tu lado Solo me fui por un tiempo, en busca de mi destino Solo me fui por un tiempo, en busca de mi destino Con todo cariño, para Clara Coronado Madrecita, madremilla, donde estés, donde te encuentres Madrecita, madremilla, donde estés, donde te encuentres Aquí te cantan tus hijos, que te quieren de corazón Aquí te cantan tus hijos, que te quieren de corazón Ay mi destino, cruel destino Llévame por favor, junto a mi madre Ay mi destino, cruel destino Llévame por favor, junto a mi madre Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.